Estos cambios regulatorios deben abordarse con una perspectiva de en qué punto está el sector en este momento. España se sitúa entre los principales a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a control del tabaco. Esto está recogido, avalado por dos informes, el informe M-Power de la OMS y el informe Tabaco Control Scale, que sitúa a España entre los diez primeros países en cuanto a control del tabaco. Por encima de países cercanos a nosotros, como puede ser Italia-Portugal y al mismo nivel que Bélgica. ¿Qué significa o qué miden estos informes? En España ya está prohibido fumar en los lugares públicos cerrados, en algunos lugares públicos abiertos. El informe de la OMS nos da una puntuación de 9 sobre 10. En España ya está prohibida la publicidad del tabaco. Las advertencias sanitarias ocupan el 65% de cada uno de los envases de nuestras cajetillas. El modelo de comercialización de tabaco en España es a través de los estancos, quienes son garantes de que nuestros productos no lleguen a los menores. La carga fiscal media en España se sitúa en un 77% por encima de lo que la OMS exige o establece como razonable, que es el 75%. Por lo tanto, cualquier avance en materia regulatoria, en materia legislativa, tiene que tener en cuenta la legislación que hay en la actualidad. tiene que acompasarse, por supuesto, con la legislación europea, estar basada en datos y en evidencia científica, y, por supuesto, tener en cuenta a los sectores implicados. Gracias. 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 Gracias.